Y de nuevo Te quiero Por tus defectos Por tus virtudes Por tantas cosas Cuanto te quiero Sufro Por tenerte cerca de mi alma Se siente triste Te soy sincero Cariño Cuanto anhelo Besar tus labios Decir mil veces te necesito Mi vida Sé que también tienes tantas ganas De estar conmigo Sentirte mía Y hacer tu dueño Hoy quiero volar A donde estás Hacer tu sueño realidad Siempre vivir cerca de ti Unidos en la intimidad Y a tu corazón Y a mi corazón Están gritando con soñar Tú eres para mí Algo especial Mi lucha Mi felicidad Mi guerra Y mi paz Mi caridad Esta canción Te hará cantar Y a tu corazón Y a mi corazón Por eso hay muchas cosas más Te quiero Cariño Cuanto anhelo Cuanto anhelo Y a tu corazón Y a tu corazón Y a mi corazón Están gritando con soñar Tú eres para mí Tú eres para mí Algo especial Mi lucha Mi felicidad Mi guerra Y mi paz Mi caridad Esta canción Te hará cantar Y a tu corazón Y a mi corazón Por eso hay muchas cosas más Te quiero Te quiero